Venía Nicolás de Fiebla. En este punto al menos 200 simpatizantes de Perú Libre se han posicionado nuevamente del lugar pidiendo transparencia en el proceso electoral. Son personas que han venido de diversas partes del país, Huancavelica, Ibraen, Ancash, Cajamarca, entre otras provincias. Estas personas, muchas de ellas han pasado la noche en este punto luego de realizar una manifestación ayer por la noche en la Plaza San Martín. A esta hora de la tarde están realizando una olla común y han señalado que van a permanecer en este punto hasta que finalmente se emita el resultado final del proceso electoral. Hay policía nacional en la zona resbordando el perímetro del jurado nacional de elecciones ante cualquier incidencia. Éxitos a Perú en Lima, 95.6.